Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal. John Ryder anunció su retiro del boxeo. Así es, y es que John Ryder anunció su retiro como pugilista profesional poco más de una semana después de su última pelea. Con más de 13 años en el boxeo de paga y luego de 39 peleas como profesional, el Gorilla Ryder dio adiós a este deporte. Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional, escribió Ryder en su cuenta de Instagram «He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años». Ryder, de 35 años, debutó el 10 de septiembre del 2010 y fue dos veces campeón interino supermedio de la AMB y de la OMB. Tras convertirse en monarca de la OMB en noviembre del 2022 sobre Sash Parker, se ganó la oportunidad de enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, al que retó por el título indiscutido en mayo del 2023, y le aguantó los 12 rounds, aunque perdió por decisión. Su última pelea fue contra otro mexicano, Jaime Munguía, quien derribó cuatro veces al británico antes de detenerlo en nueve asaltos. «Tuve la suerte de boxear en todas partes», dijo sobre su andar en el ring desde el 0-2 Arena, T-Mobile en Las Vegas, Alexander Palance, Manchester Arena hasta Guadalajara en México. Para un chico de Islington ha sido una gran carrera. No logró conquistar el título absoluto en las 168 libras, solo dos interinos, pero dejó en claro que no lo cambia por nada. Aunque no logré ganar ese título mundial, logré experimentar más de lo que jamás hubiera imaginado cuando me puse por primera vez un par de guantes de boxeo, añadió Ryder, y no lo cambiaría por ningún cinturón. También agradeció a su familia, entrenadores, promotores y amigos por todo el apoyo en estos más de 13 años de carrera y dijo que su futuro será como entrenador. «Aunque mi carrera profesional como boxeador ya terminó, el deporte no podrá deshacerse de mí tan fácilmente», concluyó el Gorilla Ryder, y espero comenzar oficialmente mi nueva carrera como entrenador trabajando junto a Tony en Match Chrome Gym muy pronto. Para mantenerte informado no se te olvide de darle like y suscribirte a mi canal.